En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de dos apóstoles, uno de ellos extraordinariamente popular. Me refiero a los apóstoles Simón y Judas, naturalmente no Judas Iscariote que no es santo. Comenzamos dando gracias a Dios porque ellos dos y el resto de los apóstoles nos transmitieron fielmente las enseñanzas de Jesús. Confesamos ahora juntos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre por medio de los santos apóstoles. Te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas, la Iglesia siga creciendo siempre por el incremento de los pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. Toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona las obras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. Adita en salsa el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos se ponen una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando definimos la Iglesia, la Iglesia católica, decimos que es una, santa, católica y apostólica. Una significa que, aunque está en muchísimos países, tenemos la misma fe. Celebramos la misma liturgia, aunque pueda haber ritos distintos. Nosotros también estamos, como Iglesia única, una, unida, estamos bajo la autoridad del vicario de Cristo. Cada obispo en su diócesis es sucesor de los apóstoles, pero todos en unidad con el vicario de Cristo. Decimos que la Iglesia es santa porque ofrece los instrumentos para la santificación. Los sacramentos, que los ofrece, algunos de ellos de forma exclusiva, por los sacerdotes, por el obispo o alguien que, un sacerdote, que el obispo delegue, como es el caso de la confirmación. Pero solo el obispo, por ejemplo, puede ordenar sacerdotes, ordenar diáconos. Decimos que es católica, que significa universal, porque no es una Iglesia nacional. Aunque en el lenguaje vulgar, decimos la Iglesia alemana, o la Iglesia española, o la Iglesia colombiana, en realidad es una expresión incorrecta. La expresión verdadera, auténtica, debería de ser la Iglesia que está en Colombia, que está en México, que está en Francia. Es decir, la Iglesia es una santa católica universal. No hay una Iglesia nacional que tiene su liturgia, o que tiene su credo, o que tiene su moral. No, es universal. Y decimos, por último, que es apostólica. Significa que esta Iglesia está sostenida, apoyada, sobre la columna de los apóstoles. Y eso quiere decir, que nosotros, los católicos, tenemos la misma doctrina que enseñaron los apóstoles, que fueron testigos, orales, auditivos, visuales. Fueron testigos de lo que hizo nuestro Señor, de lo que enseñó nuestro Señor, de su muerte y de su resurrección. Estos testigos, los apóstoles, no solo ellos fueron los testigos. Aquellas mujeres que acompañaban a Jesús también fueron testigos. Y muchos discípulos, hoy habla el Evangelio de eso, muchos discípulos también fueron testigos. Pero a ellos se les encomienda esa tarea especial de transmitir las enseñanzas y de transmitir los sacramentos. A los doce apóstoles, reunidos en la última cena, se les da el poder de consagrar. Haced esto en memoria mía, en conmemoración mía. A ellos se les da el poder de perdonar pecados. Recibid el Espíritu Santo. Lo que atéis quedará atado, lo que desatéis quedará desatado. A quien le perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y después esos apóstoles van a instituir sucesores suyos. Sucesores que se quedan al frente de una comunidad en una ciudad que alguno de ellos había evangelizado. Como hace, por ejemplo, San Pablo con Tito, por poner un ejemplo, uno de sus seguidores, con Timoteo. O como hace San Juan, por ejemplo, con San Policarpo, después con San Ignacio de Antioquía. Es decir, los apóstoles evangelizan, están de paso, y cuando deciden irse a otra ciudad a evangelizar, dejan allí a un sucesor suyo, un episcopos, un guardián. Eso es lo que significa la palabra. Cuando ese episcopos, cuando ese obispo, en aquella época quizá moría mártir, es decir, cuando ese obispo muere, él se encarga de, durante el tiempo que ha estado obispo, de ordenar presbíteros que son colaboradores suyos en la tarea de evangelizar. Y después, en el principio era la comunidad, pero luego más tarde, el Santo Padre, cuando ya la iglesia se regulariza, ya la iglesia llega a la libertad, es el que confirma esas elecciones, o el que nombra a esos sucesores. Hay una sucesión apostólica. Podemos, en este momento de la historia, después de dos mil años, hacer una genealogía. Este obispo es obispo de Madrid. Fue precedido por, 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 por. Y así se puede llegar hasta los apóstoles. No puede haber auténtico obispo sin que haya esta sucesión apostólica. Pero no es una cuestión meramente de genealogía. Es una cuestión también de comunión en la fe. Nosotros que estamos cimentados sobre la fe que nos transmitieron los apóstoles. Estamos basados en esa fe de aquellos que fueron testigos, que vieron a Jesús, que escucharon a Jesús, que tocaron a Jesús. Vivo, muerto, resucitado. Aquel Tomás que se invitó a meter los dedos en el agujero de los clavos, fue testigo, de una forma privilegiada, de que Cristo estaba vivo. Lo mismo que lo fueron San Pedro, San Juan, Santiago. Esto es tan importante que, cuando hoy algunos dicen que las enseñanzas de Jesús no fueron debidamente transmitidas, o incluso se atreven a decir, blasfemando, que nuestro Señor estaba equivocado en algunas cosas porque estaba condicionado por su época, tenemos que decir, creemos en Jesús y creemos en la fidelidad de aquellos que contaron lo que vieron y que no inventaron. Porque dieron su vida como certificado de autenticidad de que lo que estaban enseñando era exactamente lo que a ellos les había enseñado Jesús. Nadie inventa una mentira para que le despellejen vivo, como a San Bartolomé, o le crucifiquen boca abajo, como a San Pedro. Esto vale para cualquiera de los apóstoles, pero hoy celebramos a dos muy especiales. Celebramos a un apóstol que es menos conocido, San Simón, y a uno que es muy conocido, San Judas. Y digo que es muy conocido porque, en muchos países, la devoción a San Judas es extraordinaria. Personalmente, yo también me uno a esa lista de devotos a San Judas. Y en muchas ocasiones he acudido a él pidiendo ayuda en casos realmente difíciles y desesperados. Los santos, en este caso Simón, Judas, dos apóstoles, siempre nos indican el camino hacia Dios. Los santos, ellos nunca son punto y final, ellos son siempre punto y seguido. Llegamos a ellos, imitamos su ejemplo, y ellos nos refieren a Cristo. Haced lo que él os diga, le dijo la Santísima Virgen, la santa sobre todo los santos, a aquellos criados en las bodas de Cana. Pero algunos tienen un don especial. Los santos, y ni siquiera la Virgen, hacen milagros. Los milagros los hace Dios. Pero el Señor ha permitido, ha querido, que haya intercesores. La Santísima Virgen era intercesora en el milagro de las bodas de Cana, por poner un ejemplo. Claro, está en el Evangelio, es evidente. Y después la tradición nos lo cuenta una y otra y otra vez. Con tantos intercesores, con tantos santos. Acudamos a los santos, acudamos a San Judas, a pedir ayuda. Pero no olvidemos que después de una gracia, tiene que venir una acción de gracias. Que si pides, tienes que agradecer. Y también tienes que aceptar que lo que pides, aunque no lo entiendas, quizá no es lo más conveniente para ti. Por eso tienes que pedir con valentía, sin miedo, pero también con humildad. Y tienes que pedir que se haga siempre la voluntad de Dios. Quiero hoy encomendar a San Judas de forma especial, a San Simón y a San Judas. Hablo de San Judas más porque le tengo un enorme cariño y una gran devoción. Quiero encomendarles la iglesia en este momento tan delicado en que se encuentra. Pero quiero encomendarles también una zona del mundo que ellos, San Judas en particular, evangelizaron. La zona que está a caballo entre Asia y Europa y que se conoce con el nombre de Armenia. Están sufriendo mucho los cristianos allí. Están sufriendo mucho y hay más de 100.000 refugiados que han tenido que huir de sus casas por la presión de los musulmanes. Encomendamos a San Judas que dio su vida allí precisamente por evangelizar a esas gentes. Encomendamos a San Judas por este querido país y estas sufridísimas gentes que han sido siempre motivo de represalias y de persecuciones cruelísimas. Pedimos a San Judas, a San Simón y a San Judas que nos ayude en las dificultades de cada día. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios por el Santo Padre roguemos al Señor. Que roguemos a Dios. Pedimos al Señor por el sínodo que está ya terminando. Pedimos al Señor para que acojamos la gracia del Espíritu y que esa gracia sea precisamente procedente del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios para que termine la guerra. Para que termine la guerra en Tierra Santa, en Ucrania y también en tantos países donde hay violencia y sobre todo para que termine la persecución que sufren los cristianos, en particular los armenios, roguemos al Señor. Por los enfermos y los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Por los que nos ayudan, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al venerar la gloria eterna de los santos apóstoles Simón y Judas, te pedimos, Señor, que recibas nuestras súplicas y nos dispongas para participar dignamente en estos sagrados misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu pastor eterno no abandona nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas y quieres que tengas siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco y con nuestro Obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuerdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Gustavo, Macarena, Adelia, Analia. Y admite a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento porque hemos recibido la fe de aquellos que la recibieron directamente de Cristo. Decimos a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Oremos. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Amén. 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 Amén.